Sé de primera mano que invocar al espíritu de una persona fallecida es extremadamente peligroso y cuáles son las consecuencias porque yo lo vi. Cuando yo andaba metido en todos esos rollos, todos esos líos, por problemas familiares, no teníamos dinero. A mí en la calle la gente era maldosa, era abusiva. Las mamás, los papás, los familiares adultos de amigos míos eran personas que me despreciaban, que me discriminaban, gente horrible. Y todo eso me generaba una sensación de impotencia, de coraje. Y en ese tiempo ya me habían pasado varias cosas, yo ya me había defendido en la calle. Me andaba peleando no tanto como anteriormente, que hubo una ocasión en la que una persona me golpeó. Era una persona de la que yo había huido durante mucho tiempo y su golpe no me dolió. Y me volvió a golpear y no me volvió a doler. Decidí regresarle los golpes y desde ahí aprendí que no pasa nada, que los golpes no duelen al rato. Nomás sentía así como presión, como sí cierto dolor, tenía cierta inflamación, pero no era lo que yo me imaginaba. Porque nosotros cuando somos niños, cuando somos jóvenes, exageramos, tendemos a exagerar las cosas y no era así. A partir de ahí yo me empecé a volver una persona muy peleonera. Pero obviamente al andarme peleando en la calle con uno y con otro y con otro y con otro. Al hacerle caso a supuestos amigos que muchas veces se juntaban conmigo nada más para pedirme que le fuera a pegar a un güey. Que es que lo está molestando desde hace mucho. Y ahí iba yo de idiota a pelearme con ese güey que ni siquiera conocía. Y eso me traía problemas. No, que es que era pandillero, que es que era de los tales, que es que su papá es no sé quién. Y todo eso me empezó pues a traer problemas, a traer consecuencias. De alguna forma pude darme a respetar entre los morros, entre los güeyes con los que me juntaba, los de la cuadra. Que ya me conocían. De que a cada rato me ando peleando y que soy bien agresivo y que soy bien violento. Y ya me tenían como esa fama y por eso dejaron de molestarme. Me tenían ya hasta entre comillas cierto punto algún tipo de respeto. Pero los papás de esos amigos míos, uy no, más me odiaban. Si me odiaban por estar greñudo, traer el pantalón roto, tenis viejos, por andar mugroso. Les caía mal, les caía gordo por eso. Aunque nunca fui una mala persona hasta ese punto en el que me agarraba a golpes y todo eso. Peor aún. Los adultos en realidad a mí no me afectaba que yo les cayera mal. ¿Por qué? Pues porque yo no juego con adultos, yo jugaba con chavos de mi edad. Sin embargo, llegué a ese punto en el que ya me metí en muchos problemas. Que una persona me quería picar, que ya me andaban buscando no sé quién es para darme en la madre. Que si yo era pandillero. Empezaron a hacer chismes de mí, a inventarme cosas. Y yo dije ya, dije ya hasta aquí llego. Ya no quiero, ya no quiero estarme agarrando a trancasos por cualquier cosa. Sin embargo, era algo que ya se me había quedado. Llegó ese punto en el que yo iba en la calle y venía de trabajar. Venía en mi rollo, ¿no? Yo muchas veces traía mis audífonos puestos para este entonces. Mi hermano mayor ya había fallecido. Y yo estaba viviendo en su departamento. Nadie quería vivir en el departamento donde había vivido mi hermano. ¿Por qué? Pues les traían muy malos recuerdos, ¿no? Era en realidad este... Mis papás lo habían adoptado. Y les traía malos recuerdos, tristeza. O sea, su departamento se quedó prácticamente como estaba. Y yo fui el que decidió irme a vivir. Ahí arriba estaba hasta arriba de un edificio viejo y feo. Mi hermano, antes de morir, me regaló, literalmente él estaba en su cama ya agonizando. Ya estaba pues muy mal, ¿no? Ya sabíamos que le quedaban prácticamente días de vida. Y me acuerdo que me regaló unos Discman. Metías un CD, un disco. Y ese disco pues trae música, le conecta sus audífonos. Y yo andaba ahí del trabajo hacia mi casa pues con mis Discman puestos. Ya casi en ese tiempo no me juntaba en las calles porque todos los amigos con los que me había juntado cuando era más joven. Porque desde los 16 años fue que empecé con esas cosas. De hacer o de leer esta clase de libros. Bueno, hacer brujería y estas cosas. Entonces, sinceramente, ahorita me da pena decirlo que tuve ese pasado. En fin, yo venía de trabajar. Yo ya casi no me juntaba con ellos porque ellos ya habían empezado pues a esa misma edad. 16 años, 15, desde los 14. Ya había muchos que ya estaban consumiendo marihiroína, que ya se alcoholizaban, que andaban robando. Ya no eran los mismos chavillos con los que me juntaba a jugar fútbol, a patinar. Íbamos al deportivo a hacer retas. Ya no era eso. Ya eran pues jóvenes, vándalos, unos delincuentes de plano, adictos. Ya no era la misma cosa. Y muy curiosamente, pues yo venía de trabajar. Y padres de amigos de cuando yo era niño, me los topaba en la calle. Yo iba con mis audífonos, en mi rollo, escuchando mi música. Y nada más veía como la señora pasaba y me veía así, con una cara como de desprecio, como de asco. Y me hacía sentir mal, porque yo ya estaba grande. A lo mejor de chico lo ignoraba un poco. Pero ya más grande ya no lo puedes ignorar. Ya te afecta. Ya te hace sentir mal. Todo eso aunado, como ya les comenté, a problemas en mi familia, que no teníamos dinero. Pero el edificio en el que vivíamos, toda la gente formaba sus botes para llenarlo de agua y subirlo cargando. Porque no había agua en los departamentos. Muchas de las personas que tenían luz en ese edificio era porque se habían colgado de la energía eléctrica. Había nada más como dos o tres medidores y pues obviamente los que sí pagaban luz no querían que los que no teníamos luz nos colgáramos. Que éramos la mayoría del edificio. Eran como cuatro medidores o cinco para 24 departamentos. Imagínense. En fin, en fin, era muy complicado. Entonces esa actitud de padres y madres de los que habían sido mis amigos en algún tiempo. Que ahorita ellos estaban alcoholizándose, delinquiendo, consumiendo estupefacientes. Estaban ya corruptos. Ya no eran esas mismas personas. Y aun así, los padres de esos ex amigos míos, cuando yo iba en la calle, así me veían, me hacían jetas, se alejaban de mí. Así como si realmente yo fuera una mala persona. Parece que no se daban cuenta que en realidad sus hijos eran los drogadictos delincuentes. Esto me hacía sentir coraje. Pero yo decía, si le digo algo, si le contesto con jetas, si hago algo, al ratito van a ir a molestar a mis papás. O incluso le van a decir a sus hijos delincuentes y sus hijos puede que vengan a echarme pleito. A ver qué tranza. No quiero tener problemas. Porque ya en esos tiempos yo caminaba tranquilo en la calle. Yo ya no tenía de quién cuidarme. Ya no tenía problemas con nadie. Ya con los que me había dado en la madre, ya me había dado en la madre. Ya con los que había tenido problemas, ya se había acabado. Como les digo, en un punto todo se rompió. Cada quien se fue para su lugar. Cada quien se dedicó a hacer sus cosas. Pero yo seguía con ese estigma. Incluso en una ocasión por error, yo venía igualmente de trabajar. Iba hacia mi casa y veo un puesto de quesadillas que no había visto. Me freno en ese puesto y estoy viendo qué guisos tienen. Que hongos y chicharrón prensado y la fregada. No estaba viendo lo que tenían. Pregunto cuánto cuestan las quesadillas. Y cuando volteé a la señora a verme, era mamá de alguno de esos conocidos. No amigos, de un conocido de esos. Y me hacen, este, 15 pesos. Y así, pero como que ni me peló. En ese puesto, en ese momento, éramos como tres personas. O cuatro a lo mucho. Los que estaban ahí, estaban ahí con su plato comiendo. Y yo era el único que estaba viendo que quería. Dije, bueno, tengo más antojo que coraje, ¿no? Le dije a la señora, ¿me da una de estas y una de estas? Ni siquiera me contestó, ni siquiera me volteó a ver. Y le digo, señora, ¿me da una de estas y una de estas, por favor? Y dice, sí, ya te oí, me permites. Pero así en una pinche actitud. Que yo dije, vale, pinche vieja, ¿no? Y me hizo enojar. Yo tenía las ganas. Era, pues, un pensamiento de esos que todos en algún momento hemos llegado a tener. Tenía ganas de, pum, aventarle su puesto y decirle, Ah, ya no me sirva nada, hija de su pinche madre. Irme. Era nada más como ese coraje que dices, a ver, pinche vieja, le voy a comprar. Estoy dejando de lado las jetas que alguna vez me hizo cuando era niño. Estoy dejando de lado que sus hijos son una mierda. Y aún así me atiende así como grosera, como prepotente. Me molestó mucho. Y dije, se la voy a aplicar. Llegó otra persona, ay, hola señora, me da esto y esto. Ay, sí. Y luego, luego empezó a prepararle. Lo que yo le pedí no lo estaba preparando. Se estaba haciendo tonta ahí, acomodando y limpiando. Así literalmente haciéndose tonta. En cuanto llegan esas otras personas, luego, luego saca la masa y empieza a hacer su pedido. Yo me le quedo viendo así como que, o sea, qué onda, ¿no? Qué onda, les digo yo tontamente. Me quedé ahí. Pero luego se me ocurrió algo. La señora está hecha las quesadillas de estas personas a freír. Y yo me quedo así esperando. Voltea y me dice, ¿de qué quieres? Así, pero como fastidiada. Y por tercera vez le digo, de esto y de esto. Y hay conjetas de malas. Empieza así a amasar un pedacito de masa chiquito. Lo avienta ahí en su aplanador de ese para hacer tortillas. Luego, así literal, agarro un puñito del ingrediente chicharrón prensado o algo así. Y se lo echa. O sea, me estaba haciendo una pinche quesadilla asquerosa, chiquita, fea, vacía. Y yo estaba así y dije, está bien. Dije, está bien. Ya se me había ocurrido algo. La señora acaba de hacer la quesadilla. Y me dice, ¿y cuál otra? Le digo, tal. ¿Cuál? Le digo, de tal. Y ya le hablé así yo también así como molesto. Porque yo ya estaba furioso. Y conjetas otra vez haciéndola. Lo mismo. Una pinche quesadillita toda. Con muy poquito del ingrediente que le había pedido. Y las echa así a freír. Le da una vuelta a la otra. La saca. La pone en un plato prácticamente cruda. Y yo se los juro por Dios. Yo con esa señora. Bueno, yo no le había hecho ninguna grosería. No tenía yo problemas con sus hijos. Nunca me había peleado con ellos. Ellos jugaban fútbol conmigo. Y esta señora, aún con esa actitud. ¿Por qué? Pues simplemente porque les caía gordo. Porque les caía mal. La señora termina de hacer las quesadillas. Yo me esperé a que terminara. Me doy la vuelta. Me voy. Y ahí se las dejé. Ese era mi plan. Pero me fui con el coraje. Me fui con hambre. Me fui habiendo perdido tiempo. Y ahí empezaron. No en ese momento. Pero bueno, yo ya tenía esos pensamientos. ¿No? Obscuros. Pero ahí se fortalecieron mucho estos pensamientos. De quiero venganza. Quisiera que esta señora quebrara. Y que no vendiera ni una perra quesadilla. Y que se le pudra la comida. Y empezaba a pensar así, así, así. Yo pensaba que todo eso se quedaba en la imaginación. Hasta que hablé con una persona. La cual no es... Bueno, sí la he mencionado en alguna ocasión. Ella sí se dedicaba a hacer brujería. Ya llevaba mucho tiempo haciendo brujería. Ella empezó a mi edad. A los 16 años. Bueno, a la edad que yo tenía en ese momento. Empezó a practicar brujería. Y a sacrificar gallos y cosas así. Y en una ocasión yo le comenté. Porque éramos amigos. Bueno, ya se las he mencionado. Se llama Claudia. Y ella me dijo. ¿Por qué no le haces brujería pinche vieja? Para que se le pudra todo. Y me metió esa idea. Le dije. Nada, le dije. Es que yo no me quiero meter en problemas. No te vas a meter en problemas. Tú vas las cosas bien. Y no sé qué. Y bla, bla, bla. Me empezó a decir. Cómo debía de hacerlo. Me empezó a dar recomendaciones. Me dijo. Es más. Si quieres. Este. Vamos. Y yo le hago brujería. Y no sé qué. Y me empezó a decir así. Pero yo. Como creía mucho. Bueno. Creo. En Dios. En Cristo. En Cristo. En la justicia divina. En todas esas cosas. Yo decía. No, no, no. Que Dios se encargue. O sea. Es como. Imagínate que tú tienes un problema con un vecino. Y una persona mala. Te dice. Ah. Pues yo me lo he hecho. Me lo trueno. ¿Quieres? Me lo trueno. Ya cuando ves. Las cosas así de frente. Cuando te imaginas. A esa persona ya sin vida. Y ese tipo de cosas. Dices. No. No quiero. Porque. Ok. Me cae mal. La odio. Lo que quieras. Pero. No tengo esa maldad. No tengo esa hazaña. Esa. Esa cosa fea. No. Como para. Dejar a su familia sola. Dije. No. Yo en ese momento. Cuando ella me empezó a hablar así. Ella como molesta. Porque ella era muy negativa. Ella. Era una persona también. Que su papá era alcohólico. Había abusado de ella. A su mamá le valía madres. Todo. Ella lo sabía. Y la señora se separó del. Del papá de Claudia. Solamente porque el tipo. Ya no quiso estar con ella. Le valió madres. Que el tipo hubiera abusado de su propia hija. Y un montón de cosas. Eso fue lo que. Ella me dice que eso la empujó a la obscuridad. Y ella era así. Una persona muy negativa. Muy, muy, muy obscura en ese aspecto. Que a ella sí no le importaba. Ella. De hecho, mientras más destruida veía a una persona. Mientras más lo veía arrastrándose por las calles. Enfermo, pobre. Más se regocijaba. Más lo gozaba. Y yo a lo que tenía entendido. A lo que le conocía a ella. Ella sí, sí sabía. Sí sabía hacer las cosas. Y no era una persona que se viste de negro. Y trae su diamantito. Y estrellas satánicas. No era así. Era una muchacha que tú la ves como si nada. Normal. Normal. No se viste raro. Sí traía amuletos. Pero nunca los vi. Jamás vi sus amuletos. En una ocasión le sentí uno en la cintura. A la altura de la cadera. Y me empujó la mano. Y me dijo. No toques, eh. No toques. Y le dije. ¿Qué? Y me dice. No, pues son mis protecciones. Tú no las puedes ver. No las puedes tocar. Ok. Le dije. Está bien. Traía también un collar. Yo solamente llegué a ver un hilo rojo que traía en el cuello. Y sabía que traía un collar. Porque aquí en ocasiones debajo del pecho. O tal vez entre sus senos. Lo traía oculto. Pero en ocasiones se movía o hacía algo. Y se veía ahí una bolita. Y yo le decía. ¿Qué es eso? Es un amuleto. Pero no lo puedes ver. Y no lo puedes tocar. Me decía. Y yo. Ok. Le digo. Está bien. Eso era por lo único que una persona que no la conozca. Podría darse cuenta. O sospechar que es bruja. Porque tampoco ella esto lo hablaba con todo mundo. Ella era amiga de un amigo. Mi amigo me la presentó. A mí me cayó bien. Nos empezamos a llevar muy, 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 muy bien. Hicimos una amistad. Porque ella le tenía mucho, mucho rencor a los hombres. Por el tema de su papá. Pero no sé. Conmigo se llevó bien. Nos caímos bien. Hablamos mucho. Nos juntábamos en ocasiones. Platicábamos. Y pues estaba muy bien. Yo la verdad. Le agarré mucho, mucho aprecio. En fin. Yo le dije en esa ocasión que no. Que así lo dejara. Que no pasaba nada. Ella se molestó conmigo. Me dijo. Ay. Es que por eso me caes mal a veces. Porque eres débil. Porque eres un cobarde. No. A ti no te va a pasar nada. En todo caso. Si alguien le pasa va a ser a mí. Porque yo se lo voy a hacer. Y yo le dije. Sí. Pero pobre vieja loca. Le dije. Es lo único que tiene para darle de tragar a los rateros de sus hijos. Ya. Ya. Ya déjalo así. Pues como tú veas. Y se molestaba. Cuando yo le decía que no de algo así. Cuando me ofrecía un amuleto. Una cosa. Una limpia. Lo que sea. Y yo decía. No. Porque Dios. Porque Dios nos cuida. Dios. Dios va a hacer justicia. Dios. 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 Jesús. Y yo tomaba así las cosas. Entonces. Por esa razón. Yo le decía que no. Siempre le decía que no. Y ella se enojaba. Sin embargo. En una ocasión. Yo venía de trabajar. Estaba esta señora. Poniendo su puesto de quesadillas. Y cuando paso por ahí. Dice. Aguas que ese es ratero. Y me señala así. Las personas voltearon a verme. Gente que ni yo conocía. Seguramente la señora tampoco conocía. Yo sigo caminando. Y la volteo a ver. Y me dice. Sí. Tú eres ratero. Tú eres ratero. Y yo me quedé así. Dije. Pinche vieja. Dije. Me quiere meter en problemas. Y me hizo enojar. Ahí sí. Dije. Ok. Si alguien se lo cree. Y le hace caso. Pues me van a meter en un problema. En esos tiempos. Igual que ahorita. Yo también por eso. No me gusta mucho Ciudad de México. Me gusta por la gente. Por lo que hay. Pero la perra policía. Es un maldito asco. Te plantan cosas. Te extorsionan. Tú vas en tu moto. En tu carro. De la nada. Se te cierran. Te frenan. Sus documentos joven. Ábrame la cajuela. Y bien prepotentes. Los asquerosos. Y yo lo sabía. Y todo mundo lo sabía. Todo mundo lo sabe. En Ciudad de México. Y Estado de México. Así son los malditos policías. Obviamente con sus excepciones. Pero muchísimos. Así son. No sé si decir la mayoría. Así son. Extorsionadores. Mentirosos. Te meten en problemas. Así gratis. No más porque les caíste mal. O no les quisiste dar dinero. Y a mí me daba miedo. Que alguien. Me fuera a decir. Ay si miren. Es él. Llámenle a la patrulla. Algo así. Yo dije. Pinche vieja. Dije. Me quiere hacer daño. Le quiero hacer daño. Pasó un tiempo. Yo evité pasar por esa calle. Porque me daba miedo. Que esa maldita vieja. Me hiciera un problema. Nuevamente. Después de un tiempo. Coincidí con Claudia. Empezamos a platicar. Le dije. ¿Qué crees? Le dije. Esta pinche vieja. Que no sé qué. Le dije. Ya me tiene. Hasta la madre. Hizo esto. Y no sé qué. Y me dice. Mira. Yo te lo ofrecí una vez. Y no quisiste. Ahora si quieres hacerle algo. Hácelo tú. Y le dije. Pero yo no sé. Y me dice. Ah yo. Yo tengo ahí. Un libro que te puede ayudar. O si puedes. Tú búscalo. Ok. ¿Cuál? Y salió con esto. De las clavículas de Salomón. Aquí tengo. Un poco de confusión. Porque ella fue la que me mencionó. Las clavículas de Salomón. Yo no conocía. Ni que existiera ese libro. Ni sabía nada de eso. Pero no recuerdo. Si ella me dio el libro. O ella me acompañó. Al centro. A buscarlo. En las librerías del centro histórico. De la Ciudad de México. Ahí en el Zócalo. Hay varias calles donde hay librerías. Si recuerdo que muchas veces fui a esas librerías. Yo a buscar libros. Incluso ahí conocí a una chava. Que se dedicaba también a hacer brujería. Ella trabajaba en una librería. En fin. Bueno. Eso creo que ya se los he contado. De esta chava yo me enamoré. No era una chava bonita. No era una chava con buen cuerpo. Pero creo que. No sé si me hizo brujería. No sé por qué me enamoré de ella. A ella le gustaba que yo estuviera ahí. Iba a decir lamiéndole la oreja. Pero no precisamente. Acariciándola. Y se me acostaba. Me traes esto como si. No sé. Bien raro. Bien raro. En fin. No recuerdo si Claudia me dio este libro. O si me acompañó a comprarlo en una librería. Y se me revuelve un poco. Porque hay un libro que es un tanto parecido. Que es el Grimorio de San Cipriano. Que pues es muy similar a las clavículas de Salomón. En el tema que es muy amplio. Que te enseña a hacer muchas cosas. Invocar espíritus. Ya sea espíritus de personas fallecidas. Como espíritus oscuros. Según ángeles. Protecciones. Es un libro similar. Y tuve los dos libros. El tema es que adquirí las clavículas de Salomón. En ese tiempo yo compraba muchísimos libros de ese tipo. Compré también el tratado de la brujería vasca. Compré por conocer el Maleus Maleficare. O Maleus Maleficarum. No me acuerdo cómo se llama. Otros libros que no tenían mucho que ver. Los de Metafísica 4 en 1. Que son como cuatro libros chiquitos. Gordos. O tres o cuatro. No me acuerdo cuántos son. El punto es que yo dije. Bueno. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué voy a hacer con este libro? Aprender cómo hacer brujería. Yo no pensaba que era invocar espíritus. No pensaba que había toda una disciplina. Que tenías que vestirte con cierta ropa. Esa ropa tenía que ser de cierto material. Ese material tenía que estar exorcizado. O la prenda exorcizada. Consagrada. Como también le dicen. Limpia. Hacerle una limpia. El lugar en el que ibas a hacer la invocación. También tenía que estar. Pues con cierto trabajo. Yo no sabía todas esas cosas. Y buscando. A ver. Yo quiero hacerle tal brujería. Pum. Me pongo a buscar. Busco en internet obviamente también. Cómo hacer tal brujería. Y me salían. Ya sabes. ¿No? Que amarra la foto de la persona. En un limón con listón rojo. Y clávale cuatro alfileres negros. Y ponlo en un vaso con vinagre. A la luz de la luna. Por siete noches. Así. Pero esas cosas. De una vez se las digo. No funcionan. Son falsas. A mí me daba miedo. Ese libro. No. No. No me animaba a abrirlo. Y empezarlo a leer. Así como tal. Porque yo lo abrí. La primera vez que lo abrí. Sentí así un escalofrío. Me estremecí todo. Tuve pesadillas. Y lo único que vi. Fue un símbolo. Porque abrí el libro a la mitad. Lo ojé. Y lo frené ahí a la mitad. Y empecé a ver ese símbolo. En grande. Empecé a ver instrucciones. Nombres. Palabras. Que yo no entendía. Una noche muy 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 difícil. Por el simple hecho de ojearlo. Es como si tú dices. Ah pues me voy a comprar una víbora de mascota. ¿No? Porque me gustan las víboras. Y te compras una serpiente venenosa. La primera vez que la tienes. La primera noche. Dices. Qué miedo. Ese animal se puede escapar y morderme. No existe eso de que le quité el veneno a la víbora. No existe. Si tú le quitas el veneno a una serpiente. Extrayéndole las glándulas. Que producen ese veneno. Y la serpiente se va a morir bien rápido. No que es que le cortaron los colmillos. Y que no es cierto. La serpiente venenosa. Si tú quieres de mascota. Sabes. Que va a estar ese riesgo. De que se escape. De que hagas un mal movimiento. Que te muerda. Que te envenene. Tienes que tener en tu refrigerador. Antídotos. O algún suero. Que te ayude a no morirte. ¿No? Mientras llegas al hospital. O a retardar el veneno. Tienes que saber qué hacer. De hecho. Hay cursos. De manejo de estas especies. Por si quieres una de mascota. Pero así es. O sea. Cuando tienes un animal peligroso. Te da miedo. Hasta te arrepientes. ¿Qué hice? ¿Para qué lo compré? ¿Por qué gasté tanto dinero en ese animal? Que ahora me da miedo. Y no me le quiero acercar. Y me da miedo que se escape. Y muerda alguien de mi familia. Es lo mismo con ese libro. Así me pasó la primera vez. Dije. Es que esto no es así de fácil. Y me empecé a dar cuenta. Empecé a ahondar en ese libro. A conocer ese libro. Y a su vez. Empecé a poner en práctica. Ciertas cosas de ese libro. Es real. Eso se los digo. Es real. Sí existe. La brujería. Sí existe. La invocación de esos espíritus. No es como tú te lo imaginas. No es que. Ah. Y haces el círculo. Para protegerte. Y los símbolos. Y lo invocas. Y pum. Se te aparece. No. Tú lo llamas. Pero él va a venir cuando quiera. Y regularmente. Como son espíritus. Como les digo. Un tanto maldosos. O perversos. O malos. No se te va a aparecer cuando tú quieras. Y ya estás. No. Se te aparece cuando menos lo esperas. Sientes la energía de repente. Mal. Escuchas ruidos. Escuchas voces. Gruñidos. Murmullos. Algo. Y sientes un miedo atroz. Abres la puerta. Sales. Y está ahí. Físicamente está ahí. Y eso es aterrador. Si tú sales corriendo. Si gritas. Si haces algo. Lo ofendes. Y si lo ofendes. El libro te lo dice. Te va a destruir. Por eso tienes que estar bien preparado mentalmente. Bien preparado. Y dispuesto a todo. Porque no se juega con eso. Después de un tiempo de estar usando ese libro. Preparándome para hacer mi primer llamado. Y todo eso. Me eché para atrás. Sinceramente no quise. No quise hacer todo el ritual. Toda la invocación. La primera vez. No quise. Dije. No sabes que Dios. Perdóname. Me arrepentí. Me sentí sucio. Me sentí traidor. Me sentí cobarde. Y por alguna razón. Yo no sé si está relacionada con esto que yo estuve practicando. Con la intención. Porque fueron meses de prepararme. Para hacer ese llamado. Para reventarle el puesto a esta señora. Su puesto de quesadillas. Miren. Yo en ese tiempo. Todo. Toda mi energía. Todo mi pensamiento. Era enfocado a eso. A eso. A eso. A vengarme. Porque yo ya no me voy a dejar. Pinche vieja. Me quiere meter en problemas. La voy a meter en problemas. Y con algo de lo que no se va a poder defender. Así pensaba. Mientras yo me preparaba. Que. Leer cosas. Hacer amuletos. Protecciones. Conseguir. Por ejemplo. Carbón. Sal de grano. Cerillos de madera. Velas de cebo. Papel pergamino. Yo. Evitaba. Ciertas comidas. Trataba de no decir groserías. Tenía esa edad. No. 16. 17 años. Tú sabes que esa edad. Con internet. De repente. Pues. Te autoestimulas. No. Ah no. Pues ya no lo hagas. Para nada. Porque vas a invocar a uno de esos espíritus. Y ese espíritu. Desde antes de que tú lo llames. Ya lo sabe. Ya sabe que lo vas a llamar. Y ya te está viendo. Y ya te está vigilando. Hay quienes dicen. Es que no es que tú lo llames. Es que él te llama. Y tú atiendes al llamado. Y haces todo lo que tienes que hacer. Para invocarlo. Si en realidad. Si a esos espíritus. No le interesa que tú lo llames. A ti no te va a surgir ese interés. Mientras yo pensaba en eso. Y toda mi intención. Iba enfocada a eso. El puesto de esa señora empezó a decaer. Cada vez tenía menos gente. Cada vez se tenía que poner más temprano. E irse más tarde. En una ocasión la asaltaron. Y todo esto mientras yo estaba preparándome. Mientras yo leía esos capítulos. Que te explican cómo vestirte. Cómo actuar. Qué no hacer. Qué no comer. Muchas cosas para prepararte. Yo empecé a preparar el área. Para hacer ese llamado. Empecé a hacer pues todas las cosas. Y yo trabajaba. Dinero que tenía. Dinero que lo usaba. En comprar cosas. Que se pedían en el libro. Desde lo más simple. Que son cerillos de madera. Hasta cosas. Como les digo. Esa ropa que es de lino. Todo eso lo iba preparando. Lo iba juntando. Iba haciendo cada noche. Esas limpias. En el área en la que yo iba a hacer el llamado. Todo lo que se necesitaba hacer. Yo lo empezaba a hacer. Para el día. Porque tampoco es que. Ah pues mañana. Mañana. No. Tienen su día específico. Para que tú les llames. Y su horario. Tal día. Por ejemplo. Es un ejemplo total. El 28 de julio. De 6 de la tarde. A 3 de la mañana. Ya entre 28 y 29. Es el momento para llamar a tal espíritu. Ese es uno de los momentos. Entonces tú por más que quieras. Y tengas todo. Y estés listo. No puedes llamarlo. Si no estás dentro de los días. En los que se le puede llamar. Yo estaba listo. Y en ese lapso de tiempo. El negocio de esta señora. Se fue destruyendo. Yo empecé a tomar una moda. Mal. Malamente. Mal hecho. Porque ya me lo había advertido Claudia. No hagas eso. No te vistas así. Porque yo empecé a vestirme de negro. Y no solo me vestía de negro. Me pintaba ojeras. Me ponía con ceniza de carbón. Precisamente me hacía así. Y me ponía ojeras. Para que se me vieran negros los ojos. Alrededor. O sea. No delineado. Ojeras literalmente. Así como las que traigo ahorita. Pero estas son naturales. En ese tiempo. Me pintaba ojeras. Y me vestía de negro. Porque yo me sentía. Ya. De. Del lado de la obscuridad. Y yo tenía esa fantasía. Que tienen. Esas personas. Que no. Que yo sigo. A tal mago. A tal brujo. Que a Anton Lavey. Y se disfrazan. Básicamente. Se disfrazan. Y ponen su escenario. Como un show. Cosa que no es así. Que a Alistair Crowley. Ya. Se visten como a Alistair Crowley. No. Y eso está mal. O sea. Eso. En realidad. Una persona seria. Disciplinada. No lo hace. Yo lo hacía. Como les digo. Cuando me estaba preparando. Ahí. Si. Nunca decía. No te vistas así. Antes de hacer la invocación. Solo el día de la invocación. Tú asegúrate. De por lo menos. Llevar una semana. Sin comer esto. Sin hacer esto. Sin haber tenido. Relaciones. Íntimas. En fin. Sin haberte peleado en la calle. O sea. Tú tienes que tener. Estar despejado. Y limpio. Limpio. Y toda esa semana. Antes. Del día de la invocación. Tienes que estar meditando. 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 El día de la invocación. Tienes que meditar. Para vaciar tu mente. No meditar. Para hacerte consciente. Porque son dos tipos de meditación. Vipashana. Y shamatha. Uno de esos dos tipos. Es para concientizarte. De todo. De tu cuerpo. De tu piel. De tu. Todo. Todo. De tu entorno. Uno. Y el otro. Es al contrario. Para vaciar la mente. Vaciarla. 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 Y en ese vacío. Se van pensamientos negativos. Positivos. También. O sea. Despiertas. O te levantas. Más bien. De la meditación. Ay. Y te sientes ligero. Te sientes libre. Limpio. Es maravilloso. Meditar es maravilloso. Y tienes que estar meditando. Y el día de la invocación. Tienes que meditar. Horas antes. Para que cuando la hagas. Esté lo más limpio posible. Tanto física. Como mental. Espiritualmente. Emocionalmente. Limpio. Fuerte. Para cuando esa cosa. Llegue. Y se te aparezca. En el momento. Menos apropiado. Antes de que yo. Hiciera la invocación. Ya la señora. Estaba destruida. Su puesto. Ya no tenía clientes. Se iba en la madrugada. Yo pasaba. Como les digo. Vestido así. La señora. Tragaba saliva. Ella. Siento que sospechaba. Que yo. Tenía esas intenciones. O a lo mejor. Ella pensaba. Que yo le estaba haciendo brujería. Yo la veía atemorizada. Y saben que. No me sentía mal. Me sentía. Orgulloso. Me sentía fuerte. Me sentía. Respetado. Dice. Ande el hija de su pinche madre. Así. Cuando yo pase. Agache la jeta. Yo así pensaba. Así pensaba. Y esa era mi mentalidad. Ja ja ja. Y yo. Todavía pasaba. Y me le quedaba viendo así. Con desprecio. Como. Restregándole en la cara. Que por mi culpa. Ya no tenía éxito. Su negocio. Porque empezó muy bien. Empezó bien. Tenía gente. Vendía. Diario. Se le acababa la comida. Si ella se ponía a las 6. 7 de la noche. Ya para las 9. Ya no tenía nada. No. Pues ahora se ponía. Desde las 5 de la tarde. Eran las 12 de la noche. Una de la mañana. Y ahí seguía la señora. Esperando. A que alguien le comprara. Y si tenía uno o dos clientes. Se iban. Pero ya no como al principio. Y yo si. De alguna forma. Quería que ella supiera. Es más. Tal vez hasta por eso. Me empecé a vestir así. Para dejarle en claro. Que yo le estaba haciendo eso. Que gracias a mi. Su negocio iba mal. Y yo esperaba. Que el día de la invocación. Pum. Hacerle algo. Que la destruyera. Que le destruyera el negocio. Por completo. Yo quería verla. Arruinada. Fregada. Jodida. Porque ella me quería joder a mí. Y todo eso alimentaba. Esas ganas. De hacer las cosas. Bueno. Pues un amigo mío. Se entera de todo esto. Platicando. Porque yo hasta. Hasta en eso fallé. Tenía 16 años. Un amigo. Me empezó a platicar. Que en su casa. Que su mamá. Que era bien desgraciada. Y que su papá. Y que ya no lo soportaba. Que el güey se quería quitar la vida. Y me empezó a decir así muchas cosas. Yo le dije. Pues hables brujería güey. Yo te ayudo. Y no sé qué. Dice. No. Yo no. No quisiera hacerles brujería. Yo quisiera que. Que mi abuelito. Hablara con mi mamá. Porque cuando mi abuelito estaba vivo. Mi mamá me quería mucho. Y me trataba bien. Y todo era diferente. Desde que murió mi abuelo. Mi mamá cambió muchísimo. Ella empezó ya. A engañar a su papá. A tener problemas. El papá en venganza. Ella engañó a la mamá. Se empezaron a pelear. Entre los dos se desquitaban. Con sus hijos. Con él y con sus hermanos. Y me empezó a decir así. Que quisiera. Que invocar. A su abuelito. Y yo le dije. Si se puede. Y yo empecé a buscar. Precisamente. En. En las clavículas. En las clavículas de Salomón. Esos capítulos. Donde hablaba. De invocar a los muertos. Y ahí descubrí. Que era muy peligroso. Invocar. El espíritu. De una persona fallecida. Porque ellos. Ya están descansando. Porque una persona. Cuando fallece. Es porque ya le toca. Ya le toca descansar. Ya. De alguna forma. Vivió. Sufrió. Aunque sea un bebé. Aunque sea un niño. Ya sufrió lo suficiente. Ya vivió lo suficiente. Ya no quiere saber nada. De este plano existencial. No quiere saber nada. Solamente quiere. Ya descansar. Y ya está descansando. Ya está desconectado. La gente piensa. Que los animales. Piensan como los humanos. Y que los difuntos. Piensan como los humanos. También como los que estamos vivos. Que hay. Que la mamá pavo. Con sus pavitos. Y pobrecita. Le quitaron a su pavito. Y está triste. Y su esposo pavo. Se fue a trabajar. Y que qué mala onda. La gente que come carne. Porque ese pavo. También tenía familia. No es así. No son como nosotros. Como esta gente. Que trae al perrito. En una carriola. Con una mamila. No mames. Tenga un hijo. Déjese de ridiculeces. Y tenga un hijo. Si eso es lo que quiere. El perro. No es un ser humano. Al perro. No le haces bien. Trayéndolo en carriola. Con pañal. Y un gorrito. No. Pero eso tiende a hacer la gente. A humanizar. A decir. Es que seguro le gustaría. La persona fallece. La persona ya se desconectó. Ya no quiere saber nada de aquí. Ya los problemas terrenales. Se le hacen estúpidos. No. Que es que se peleó Toñita. Con su esposo. Y con su hijo. Y vamos a invocar al espíritu. Para que hable. O porque quiero. Escuchar su voz otra vez. No le interesa. Tú eras su familiar. Vivo. En este plano. Ya que la persona falleció. Tú ya no eres su familiar. Ya está en el mundo espiritual. Donde ya no. No es. Ni tu esposo. Ni tu hijo. Ni tu primo. Ni tu tío. Ni tu abuelo. Ni tu nada. Ya es solo un espíritu. Que está descansando. Y créeme. Que le vale madres. Si tú no tienes dinero. O si te quieres hacer rico. O si quieres verlo. Y hablar con él por última vez. Ya no le importa. Porque esos son pensamientos. Espíritus terrenales. Ya cuando una persona está descansando. Si tú la llamas. Esa persona se va a molestar. Mucho. Si es que viene esa persona. Porque también hay otros espíritus. Que se entrometen. Y que te engañan. Ahora. ¿Qué parte de la persona. Es la que va a despertar? Puede ser que tú le llames. A la conciencia de esa persona. Que invoques a esa persona. Y no se aparezca su espíritu. Sino su conciencia. Y esa conciencia. Igualmente ya estaba en otro plano. Ya estaba descansando. Tú la invocas. Si esa persona era enojona. Agresiva. Tú no sabes cómo fue de joven. O tú no recuerdas. Porque todos atendemos nosotros. Que cuando la persona está viva. Ah pinche payaso. Desgraciado. No. Está loco. Es bien violento. No. Ni lo peles. Pero muere la persona. Ay pobrecito. Es que era bien bueno. Ay es que quisiera volver a hablarle. Y darle un regalo. Y abrazarlo. No recuerdas cómo era cuando estaba viva. Solo como que guardas lo mejor de esa persona en tu mente. En tu corazón. Y ahí te lo quedas. No está mal. No tiene nada de malo. Pero no esperes que cuando invoques a una persona fallecida. Que venga la persona noble y amorosa que tú conoces. Va a venir una persona o un espíritu molesto. Por llamarlo de alguna forma espíritu. Enojado. Fastidiado. Yo ya no quería saber nada de aquí. ¿Qué quieres? Y qué te puede pasar. Qué te puede hacer un espíritu. Nuevamente. Por llamarlo de alguna forma. El espíritu de un difunto. ¿Qué te puede hacer? ¿Por qué? ¿Qué sería lo peligroso? ¿Qué me va a llevar con él? ¿Me va a arrastrar al infierno? Algo así. No. Te puede afectar. Muy profundamente. Psicológica. Y emocionalmente. Con eso tienes. Yo a esta persona. Se lo advertí. No. Que es que quiero invocar a mi abuelo. Para que hable con mi mamá. Yo ya después de haber leído. Porque él iba diario a verme. Diario. 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 Porque su abuelo había sido muy bueno con él. Y su abuelo lo quería mucho. Y cuando su mamá lo regañaba. Su abuelo le decía. No. No. Es un niño. Tú. Apóyalo. Y la señora lo apoyaba. Y era muy diferente. Como les comento. Entonces él tenía esa ilusión. De que era su abuelito el que iba a venir. Y que iba a estar todo bien. Yo le dije. Se lo advertí. Le dije. Mira. Ya encontré en ese libro. Donde dice. Cómo invocar a un muerto. El problema es que es muy peligroso. Muy peligroso. Tanto para mí. Como para ti. Para mí. Por llamarlo. Y para ti. Por decirme que lo llame. O sea. Los dos nos metemos en problema. Entonces. No te lo recomiendo. Dime cómo se hace. Yo lo hago. No. Es que. Entienden. No es así de fácil. Que tienes que prepararte. Porque es el mismo proceso. Tú vas a tratar con un espíritu. Sea bueno. Malo. Un espíritu. Este. De un humano. Tú vas a tratar con una entidad espiritual. Tiene que haber un respeto. Tiene que haber una preparación. Hay muchísimo. Por detrás. No es prender una pinche vela. Y. Espíritu. Don Roberto. Usted está aquí. Se movió la velita. Así está. Así está. Don Roberto. No. No sean ridículos. No es así. Que no te vean la cara de estúpida. O de estúpido. No es así. Nunca. Jamás. En la vida. Va a ser así. Que porque doña Tetas. Le llamó al abuelito. De no sé quién. Y aparte de bruja. Y todo. Es medium. Entonces. Ya viene la persona. No. No. Y no. Así no pasa. No va a venir. Porque una pinche vieja. Un pinche viejo. Le llamó. No lo va a ser. Hay. Muchísima preparación. Yo estuve con él. Platicando como dos o tres horas. Mira. Es que. Tienes que hacer esto. Y lo otro. Y esto. Y aquello. No es nada más. De que. Ay. Ven espíritu. Y prendes velas. Y bailas. No es así. No va a venir. Nadie se te va a aparecer. Y si algo se te aparece. Va a ser algo malo. Que te va a querer engañar. Y va a estar peor. La situación. Pues. Préstame tu libro. No wey. No. No te lo puedo prestar. Esos libros. Son sagrados. Son libros. Personales. A ver. Tu cepillo de dientes. Préstaselo a un wey. Y que te lo regrese. No te va a gustar. Es íntimo. Es personal. No. Que se me hace que ni tienes nada. Se empezó a molestar. Le dije. Mira. Te voy a escribir. Como se hace. No te voy a dar mi libro. Ni te lo voy a prestar. Y si tú lo quieres hacer. Allá tú. Me frustré. De diario. Llegar. Y escribir un cachito. Y diario. Y ese wey diario. Friegue. Y friegue. Y friegue. Y friegue. Que si ya acabé. Que si ya puede leer. Lo que escribí. Mira. Lle wey. O sea. Es que no. No es nada mágico. De que. Abra cadabra. Y se te va a aparecer. No es así wey. Se lo expliqué. Como se llama el pinche libro. Me dice. Las clavículas de Salomón. Wey. Búscalo. No te leas todo el libro. Son muchísimas cosas las que vienen. Y muchos espíritus. Vale. Gracias. El vato se fue a buscarlo. No sé de dónde lo sacó. Lo encontró. Creo que en internet. En una página. Creo que se llamaba. De remate libros. O de remate compras. O algo así. Me dijo que ya lo había conseguido. Que le llegaba. No sé cuándo. Él. Sí me enseñó su libro. Sí era un libro. No era original. Digamos. De esos de pasta gruesa. Un libro viejo. Ya manoseado. Era como una copia. Lo que ojé. Dije. Ay. Sí es. Dije. Sí. Sí es. Le dije. No es igual que mi libro. Pero sí es. Y parece que es hasta la misma versión. Que el que yo tengo. ¿Y en dónde está? Wey. Y lo estuvimos buscando. Y le dije. Aquí está. Mira. Le dije. Es todo esto. Dice. Pues luego te cuento. Miren. No supe de él. O sea. Esa fue. No la última vez que lo vi. Pero después de ese. De esa noche. Que estuvimos ahí. Ojeando el libro. Que estuvimos los dos leyendo. Él me preguntaba. Y esto. ¿Por qué dice que así wey? ¿Y para qué esto? Y yo. Wey. Es que así es. Le dije. Si quieres enterarte de todo. Tienes que leer otros capítulos. Pero tú. Haz lo que dice ahí. Si tú lo quieres invocar. Si tú quieres llamar al espíritu de tu abuelo. Pasaron como cuatro meses. Él era más grande que yo. Por cierto. Él tenía como 19 años. Todavía vivía en la casa de sus papás. Todavía dependía de ellos. En fin. Pasó ese tiempo. Como tres o cuatro meses. Y me encontré un amigo. Que teníamos en común. Él y yo. Y ahí platicando en la calle. Me dijo. No. ¿Y qué? ¿No has visto a tal persona? No wey. ¿Y tú? No. Sí. Yo lo vi que tal día. Empezamos a platicar. Este brother salió en la plática. Oye wey. ¿Ya viste a no sé quién? No les digo su nombre. Por respeto. Vamos a llamarle Gerardo. ¿Ya viste a Gerardo wey? Este. No wey. No. No le he visto hace puta. Como tres meses. Que no lo veo para nada. Y eso que vivía. Como a tres cuadras. De donde yo vivía. Y dice. No mames. ¿En serio? Y le digo. Sí. Dice. No. Pues dice. ¿Quién sabe qué se metió? Que ya se quedó loco. Le digo. No mames wey. ¿Por qué? Dice. Ay. ¿A poco en serio no te enteraste? Y le digo. No wey. Le digo. Es que. Pues yo solo voy a trabajar. Y del trabajo a mi casa wey. Y bueno. Pues en mi casa es donde practico todo eso. Pero yo. Nadie lo sabía. O sea. Yo a muy. Muy poquita gente sabía eso. Dice. De hecho se trató de quitar la vida. Hace como mes y medio. Y después de eso. El wey empezó a vagar en la calle. Empezaba a comer basura. Agarraban los animales que podía. Por ejemplo. Ratas. Gatos. Pájaros. Un perro. Lo que sea. Y se peleaba con él. Lo mordía. Él mordía al perro. El perro obviamente se defendía. Y que ya le habían dado en la madre varias veces. Que el wey estaba ya bien loco. Me sentí culpable. Por platicarle eso. Por decirle que sí se podía. Por decirle que yo practicaba eso. Que yo tenía ese libro. Me sentí culpable. Y este vato pues me dijo eso. Que el vato ya había perdido la vista de un ojo. Que andaba en los basureros buscando comida. Que era de esos locos que se paran a media calle. A gritar groserías. O aventarle piedras a los carros. Que incluso su mamá y su papá ya lo habían metido a un anexo. Ya el vato había estado detenido. Que ya lo habían hospitalizado. Porque lo atropellaron. Porque se cruzó corriendo el eje 1 norte. Se cruzó correteando un perro, un gato. Y pum. Lo atropellaron. Estuvo en el hospital. En tres meses lo destruyó. Tal vez el espíritu de su abuelo. Y así es. Así funcionan estas cosas. Él era inexperto. Obviamente. Él no sabía lo que hacía. Él tenía una ilusión. Una fantasía. Y a pesar de ser más grande que yo. No tenía ni la madurez. Ni la preparación. Ni la precaución de hacer las cosas. Yo no sé cómo él fue que hizo todo el ritual. Cómo lo quiso invocar. Pero algo invocó. Algo llegó. Algo le respondió. Porque él no tenía esos problemas. Les voy a decir algo. Él sí fumaba María Juana. Ya saben. Sí consumía. De repente. Que yo supiera. En mi casa. Nunca llegó a consumir. Yo de vez en cuando. Cuando venía de trabajar. Lo veía ahí afuera de su casa. Sentado con otros dos. Él me decía. No. Nomás son las tres. Es un tren. O las tres. O sea que le jalaba tres veces. Nomás para relajarme. Pero yo no. No. Yo ni compro ni nada. Solo cuando viene un cuate. Y que trae. A ver. Dame las tres. Y pum pum pum. Le daba los tres jalones. Y ya. Dice. Ya. Pero no. No consumo. Pues tampoco tomaba. O sea. Yo no lo veía que tomara. Así como los verdaderos. Verdaderos drogadictos. Nunca lo vi así. Nunca lo vi así. Por lo que se me hizo rarísimo. Que este amigo mío. Me contara. Que el vato ya estaba loco. Que quien sabe. Que se metió. Que estaba mal. Que se peleaba con animales. Que retaba a la gente. Que se cruzaba la calle. Sin fijarse. Que lo veía en los basureros. En el basurero del mercado. Del Moctezuma. Y del 20 de abril. Comiendo. Ahí agarrando verdura. Del piso. Comida que veía ahí. En el basurero. Él iba y comía ahí. Que ya lo habían anexado. O sea. Yo dije. No mames. Y pasó un tiempo. Y lo vi. Horriblemente mal. Con pantalones. Extremadamente mugrosos. Desgarrados. Él estaba descalzo. Greñudo. Un ojo se veía que. No veía con el ojo. Lo tenía mal. Lo tenía desviado. Y lo tenía como. Blanquecino. Podría decirles. Y como cerrado. Se notaba. Lo tenía como hundido. Y cerrado. No totalmente cerrado. Entre cerrado. Y como blanquecino. Lo que se alcanzaba a ver. Todo lleno de lagañas. Yo creo que tenía una infección. En el ojo. Y yo dije. No lo puedo creer. Me aterrorizó. Saber. Hasta dónde. Te podía llevar. Practicar esas cosas. Sin tener cuidado. Y yo les voy a decir. Otra cosa. Mientras yo estuve metido en eso. Mi depresión. Aumentó muchísimo. A cada rato. Yo tenía accidentes. Que me corté con algo. Que me tropecé. Y pum. Me hice un chichón enorme. En la frente. Que tuve problemas. En el trabajo. Más problemas. En mi familia. En realidad. Esas cosas. No. No. Que te mejora la vida. Y que obtienes el poder. No. Como que tienes que. Pasar por muchas cosas. Horribles. Desprenderte de tu familia. Porque ella era así. O de plano. Ni tener familia. Claudia era así. A Claudia no le importaba. Nada. Ni nadie. Nadie. Era una persona fría. Interesada. O sea. No le interesaba a la persona en sí. Le interesaba lo que pudiera obtener de esa persona. Casi que ella buscaba enemigos para hacerles brujería. Sí sé que ella hacía amuletos. Sé que ella hacía brujería. Sé que hacía adivinación. Porque ella sí estaba preparada. Pero no era alguien que tuviera ahí el anuncio. Se hace brujería y se leen las cartas. Nada de eso. Nada de eso. Como que era entre la gente que la conocía. Que te presento a tal y que dile a tal. Y así. Yo no sé demasiado de qué clase de personas acudían a ella. Pero sí sé que sí ejercía este tema de la brujería. Una persona como yo. Que tiene familia. Que tenía amigos. Un trabajo. No es apta para eso. ¿Por qué? Porque te va a destruir. Y va a destruir todo tu entorno. Y ya que destruya todo lo que está alrededor de ti. Te aleje de tu familia. Te convierte en una persona solitaria. Hermitaña. Que no quiere hablar con la gente. Que no le interesa relacionarse. Ya que te tenga ahí en ese panorama. ¿Qué más vas a perder? ¿Qué más? Te vas moldeando. Te vas sin querer moldeando. A lo que es ese mundo. ¿No? Al mundo de la brujería. Al mundo de las invocaciones. Y todo esto. Y mi amigo que quiso invocar a su abuelito. Que no sé cómo haya hecho las cosas. Que sí se gastó su dinero. Porque ese libro no era barato. Ahorita no sé en cuánto esté. Pero me acuerdo que costaba como mil pesos. Mil quinientos. Era carísimo. Para el dinero de aquel tiempo. Era carísimo. Carísimo. Era como decir hoy en día que costara seis mil, siete mil pesos. No más o menos. Yo le calculo. Cuando veas a una persona. Medium. Como la tipa esta también chiflada. Que salía en TikTok. Que se hizo famosa. Y fue un podcast de Gusgris y todo. No que abrí el Medium. Algo así. Y decía. Ay Dios mío. O sea. ¿Cómo inventan? ¿Cómo le mienten a la gente? ¿Cómo alucinan? Aléjense de todo eso. No crean. No crean. Por favor. Que la señora. Que doña Chonchita. Que doña Petra. Que Abril Medium. No les van a sacar ningún espíritu. Ni nada. Les van a sacar un dineral. Una buena lana. Y tu tiempo. Y un desgaste emocional. Y tengan cuidado. Porque ya les dije. Invocar el espíritu de una persona sin vida. Sin tener el conocimiento. La preparación. Estando con problemas emocionales. Psicológicos. Te va a dejar peor. Te va a destruir. Muchísimas gracias a mi querido Fernando Quiroz. Que me apoyó en un video que subí recientemente al canal de Nimrod The Nightmare. Estoy subiendo videos acerca de ciberseguridad. Ya hablé del catfish. Ya hablé del phishing. Próximamente hablaré de lo que es el phishing. De lo que son las páginas clonadas. La clonación de voz. Clonación de identidad. En fin. Muchísimas estafas fraudes. Que se están haciendo de manera alarmante. A nivel mundial. Estafan a empresas. A particulares. Están haciendo un relajo con esto de la inteligencia artificial. Han hasta. Bueno. Han hecho atrocidades. Y eso estoy subiendo. Y mi queridísimo Fernando Quiroz me apoyó. Un abrazo mi querido Fer. Muchísimas gracias. Gracias brother. Por tu apoyo. Amigas y amigos. Gracias a todos los que me han estado apoyando. Con like. Comentando. Compartiendo. Suscribiéndose. Por favor. Denle like. A los videos. Si les gustan. Por favor. Compartan. Los comenten. Porque si no lo hacen. Youtube. No se lo recomienda a más gente. Mi canal se queda con poquitas visitas. Con poquita difusión. Porque. Si muchas personas vieron el video inicialmente. Pero como no muchas le dieron like. Como no muchas comentaron. Nadie lo compartió. Pues Youtube dice. Pues no es relevante. Y si me dejas un comentario. X. Buen video. Muchas gracias. Saludos. Lo que tú quieras. Pero si Youtube ve que comentas. Que compartes. Que le das like. Youtube dice. Ah mira. A la gente le importa. Para la gente es relevante este video. Y lo comparten. La gente está interactuando. Y se lo enseñan a más gente. Y de esa más gente. Algunos lo ven. Algunos no lo ven. Vamos creciendo. Sigue este canal adelante. Entonces. Por favor. Si tú quieres apoyarme de alguna forma. Esa puede ser la forma. Y pues ya los que de plano están. Del otro lado. Hasta arriba. Son los que me regalan un super chat. Un super gracias. Un super sticker. Muchísimas gracias amigas y amigos. Nos vemos en otro video. Chao.